Hola que tal chicos, bienvenidos a una vez de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión vamos a ir a comprar los peces para el acuario por fin Los vamos a ir a recoger, los compre con Jazz Discus, ya ven que pues siempre los he comprado ahí, la verdad es que me han salido de muy buena calidad Y bueno pues antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Así que vamos con la intro Bueno chicos, antes de empezar este video quisiera decirles algo, este video lo grabé hace más o menos dos semanas Los peces disco que ustedes van a ver en este video ya no están aquí, ya que estos peces eran un regalo Me los iba a quedar yo para sustituir el cardumen o los peces que perdí y ya saben que pasó Pero la verdad no se me hizo justo, mejor pues obviamente los regalé a quien se los había prometido Y nada más ahorita actualmente en el acuario están los peces, bueno los demás peces que compré Los barbo cereza, los ramiresi, los neones, los arcoiris, todos esos si están Esos pues obviamente no los prometí pero los discos si Entonces pues se fueron, ya que pues como les digo eran un regalo Entonces no iba a subir este video ya que pues no tenía chiste Ya que no iban a ver los peces pero bueno por lo menos para que los conozcan Pues voy a subir el video y creo que creó un video bastante bonito Entonces si en futuros videos no ven los discos aquí pues es por eso Es porque eran un regalo, nada más les quería avisar Y bueno pues ahora si disfruten el video Y bueno chicos pues antes de irnos quisiera enseñarles como va el acuario Y pues como pueden ver va de maravilla, ya está listo Ya chequé el pH, la temperatura también ya está perfectamente Ahí la pueden ver, 28.4, bueno 28.5 prácticamente Es en lo que voy a tener el acuario de estos peces La verdad es que pues estoy bastante contento Ahorita pues ya saben que hay pura coridora en el acuario Voy a ver que traigo aparte de los discos Puede que me traiga unos cardenales y una parejita de Ramiresis Y ya después pues vamos haciéndonos de más Ramiresis Como estaba anteriormente el acuario Para que igualmente pues ahí estén atentos Que pues la verdad es que me está encantando Como va el acuario, la verdad es que va de maravilla Me gustó mucho el montaje igualmente No sé a ustedes que les pareció la semana pasada Que lo vieron El filtro Boyu también ya está funcionando Nada más falta pues traer los peces prácticamente Compré un nuevo termostato igualmente Este es de 200 watts El otro que tenía era de 300 Este de 200 pues va a venir de maravilla para este acuario También es ahí un Heim que la verdad pues vienen de maravilla Nada más que pues el otro no sé qué le pasó la verdad Pero son muy buenos termostatos Se los recomiendo al 100% El otro pues prácticamente ya lo tiré Por allá también tenemos a el Betita Que también ya está montado Me faltan ahí los otros montajes Otros dos montajes de Nano Pero bueno eso o tres creo Pero ya lo veremos en un futuro Pero bueno ahora sí vámonos por los peces Nada más les quería enseñar el acuario Qué peces hay actualmente Ahí también hay un otro sí incluso miren Ahí anda el muchachón Pero bueno vámonos Bueno ustedes no van a verlo porque nada más voy y vengo Prácticamente nada más los voy a ir a recoger Ya que él nada más los entrega Y nos regresamos Así que nos vemos en un ratito Para mí unas horas para ustedes unos segunditos Y bueno chicos pues ya llegué Ya fui a recoger todos los peces Aquí están como pueden ver Ahora sí se va a armar el guateque Y bueno se los voy a ir enseñando rápidamente Para aclimatarlos ahorita A los discos los voy a aclimatar por bote Ahorita aquí en un bote Y bueno primero Como pueden ver me traje Unos neones Ahí como pueden ver Me traje 15 Estos son los primeros Y bueno vamos con los demás Por acá tenemos 5 Arcoiris neón Como pueden ver también Muy chulos igual ellos A estos los voy a aclimatar Nada más Puede ser un empate bacteriano Y Por acá tenemos Dos chuladas más No podían faltar Me animé Con dos Ramírez y Balón azul eléctrico Ahí se pueden ver mejor Miren También una Súper Súper chulada Y bueno Vamos a sacar Lo demás A ver que Ah miren aquí vienen Otros Ramírez y Igual una parejita Ahí para que vean Vean están Súper súper chulos Ya nada me faltaría Una parejita de Yellow Y vamos a ver Que más Aquí tengo 5 Barbos Cereza Los cuales También van a ir ahí Ahí están Igual Muy muy bonitos Y ahora Bueno aquí pues Compré Nada más Pues todo lo Bueno lo que me hacía Falta El Prime Subió mucho Subieron mucho Los productos de Siken El Garlic Ward Ese lo uso Para cuando les doy Papilla El Discus Trace Que más Y el Stress Ward También es lo que Compré Y Un Metroplex Por si las dudas Por si las dudas También hay que estar Ahí prevenidos Y ahora sí Pues las voy a enseñar Los Este Los peces Disco Así que Vamos A darle Déjenlos Hago Más Por acá Y Bueno Vamos a empezar Pero espérenme Estos Compré 5 Y bueno Vamos a empezar Primero Tenemos Igual Les quiero otra vez Informar Que todos Estos Peces Disco Los compré Con el bueno De Giants Discus En la descripción Del video Está su Facebook Ahí por si Quieren Contactarlo Para algún Ejemplar Y Este es El primero Este es Un Sakura Ahorita está Pues bastante Estresado Pero como pueden Ver Este es Un Sakura Ahí lo podemos Ver Esta es la Primera variedad Y La La Es la Variedad Esa variedad No la conocía La verdad Vamos con El siguiente Déjenme Voltearlo Aquí tenemos No podía faltar Blue Diamond Son 4 pulgadas La verdad es que Están bastante Grandes Ahí como pueden Ver Vean que chulada Obviamente Están estresados Por eso es que Pues no tienen Tan buen color Pero van a ver Al ratito Que se los enseñe Como van a estar Y vamos con Con el que sigue Que Este Esta variedad Siempre Yo La había querido Y hasta en un video Se las Se las mencioné Y por fin Se me hizo Como pueden ver Un hermoso Ring Leopard Vean que chulada De ejemplar También 4 pulgadas Todos Vean que chulada Es una hermosura La verdad Vean Muy Muy bonito Ahorita pues La luz No lo deja ver bien Pero van a ver Al rato Van a ver Al rato Y vamos con Los otros dos Que estos son De menos pulgadas Este de aquí Es un Checkboard Super red Que también está Muy muy bonito El chavalón Vean Está hermosísimo Entonces también Tenemos ese Checkboard Super red Y por último Tenemos A este Blue Snake Skin Como pueden ver Vean que chulada También Vean Este es de 3 pulgadas Este es de 3.5 Y los otros 3 son De 4 pulgadas Y bueno Pues Esto es lo que compré Para El acuario Así que Pues ahora Déjenme Aclimatarlos Y se los enseño Más al rato En la noche Ya que estén Sin estrés Y estén más cómodos Así que Nos vemos En un rato ¡Suscríbete al canal! Y bueno Chicos Pues Perdón Si escuchan Por ahí Un ruido De fondo Pero Es El Este El Boyu Que bueno Es una de las Desventajas Que tiene Que ya se las Mencionaré En el video Que haga De ese filtro Para ver Sus ventajas Y desventajas Y bueno Pues aquí tenemos Ya El acuario Ya está todo Pues prácticamente bien Han pasado Unas 8 No Unas 6 horas Desde que metí Todos los peces Y pues la verdad Es que Van De maravilla Ahorita se los voy a enseñar Y Bueno Por ahí tenemos A los neones A un Ramirez Y ahí como pueden ver Por allá Hay unos Disquillos Por allá Hay más neones Por allá arriba Están los Este Los arcoiris neón Y bueno Se los voy a enseñar Uno por uno Para que vean Que tal está Y bueno Por aquí tenemos Primero Al Ring Leopard Y al Jaguar Super Red Por acá tenemos Al Blue Snake Skin Este Si pueden ver Ahí en la coleta Eso no es Punto blanco Para que lo manden Diciendo Es de que Pegó su cola En el En la En la En la En la de Silice Y Como ya ven Que tienen Rebabita Que los protege Pues se le quedó Pegada un poquito Pero Van a ver Que con el tiempo Bueno Para mañana Ya va a estar bien Ya no va a tener nada Pero bueno Aquí tenemos Los primeros Como pueden ver Y vean Esta chulada Es el que más ilusión Me hace El Ring Leopard El Jaguar Super Red Y El Blue Snake Skin Por acá Un este Un Ramirez Ahí como pueden ver Igual Super chulo Por ahí está el otro Es macho y hembra Por acá tenemos Al Blue Diamond Vean también Que chulada Y super grandes Están Muy muy bonitos Por ahí atrás Anda ya buscando comida El Sakura Ahí viene para afuera A ver si lo deja salir El Blue Diamond Vean también Que chulada De variedad Vean que bonito Y la verdad es que Todos los ejemplares Están hermosos Están en muy buenas condiciones Por acá tenemos Más Neones Como pueden ver Por acá tenemos Un Balón Este Un Ramirez Y Balón Blue Electric Como pueden ver Como pueden ver Ahí andan también Los Barbos Cereza De los nada más Hay cinco Porque crecen un poquito Y cuando crezcan Se van a ver grandes Por ahí anda otro Miren Esas corredoras También tengo cinco De ellas Si no mal recuerdo Y pues prácticamente Son Todos los peces Que tengo Ahorita pues todavía Se están Acoplando Los discos Que A ver Para que hayan pasado Seis horas Y que anden aquí Viéndome Y anden aquí En la parte de enfrente Como pueden ver Por ejemplo El Blue Diamond Ya se fue para ahí atrás Pero para que anden así Con tan pocas horas Es muy muy buena señal De que Pues el acuario Está en buenas condiciones Y de que Pues van a vivir bien En el acuario Así que Súper bien También El termostato Pues es nuevo Así que ya no me preocupo De que vuelva a pasar Lo anterior Que ya ni me quiero acordar Y Por ahí atrás Vean Tenemos el otro Ramiresi Balón azul Eléctrico Por acá están El otro Ramiresi Miren Ahí está Ya lo enfocó También bien chulo También tengo por ahí Unas corredoras albinas Tengo como dos Creo Y bueno Pues son prácticamente Los peces Que tengo En una Semanita Un poquito menos Bueno la siguiente semana Lo más seguro Es que les traiga Un video De Cómo van los peces Para que igual Ya los vean Un poquito más Ahí despabilados Y que Porque ahorita ya están Muy despabilados Pero bueno Para darles un pequeño repaso Y para decirles Cómo es que van Así que bueno pues Hasta aquí vamos a dejar el video Como siempre Muchas muchas gracias Por ver el video Muchas gracias Por el apoyo que le das al canal Como siempre te invito A que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que suba Y de mi lado derecho Están mis redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!